... Inmediatamente después de que se confirmara, comparecí públicamente. Yo comparecí nada más saber la noticia. Inmediatamente después de que se confirmara, comparecí públicamente. Con absoluta responsabilidad, con absoluta coordinación y con absoluta transparencia. Con la máxima transparencia y con la máxima coordinación con todas las instituciones españolas, europeas, e internacionales para responder con responsabilidad, que le pediría también a usted. Con la máxima transparencia y con la máxima coordinación para responder con responsabilidad. Señorías, de forma inmediata constituimos también una comisión de coordinación. Hemos constituido inmediatamente una comisión de coordinación. Desde el primer momento hemos constituido una comisión de coordinación. Asimismo, en la mañana de ayer, la directora general de Salud Pública compareció ante esta Cámara. Como le he dicho, ayer compareció en estas Cortes la directora de Salud Pública. A continuación, ayer, en las primeras 24 horas, la directora general de Salud Pública compareció ante esta Cámara. En los próximos días lo haré yo misma. También voy a comparecer. Como usted sabe, lo pedí en el día de ayer. Como sabe, también he solicitado mi comparecencia. Yo creo que los profesionales sanitarios en nuestro país están muy preparados, están muy capacitados. Nuestros excelentes profesionales que están perfectamente preparados, igual que nuestro sistema de salud. Porque tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y los profesionales mejor preparados. Y eso es una garantía para los ciudadanos. Muchas gracias.